Se viene en el centro a dejar la pelota, le va a pegar al tercero y le quedó tercero y se acomoda, no, la termina dejando para Dineno, le va a pegar al rey y se termina chocando con Dineno. Mamita que afuera con sus hermanos que estamos haciendo ya la cabina, ustedes no se dan una idea, la trata y va a quedando, a espadas o se mete un adentro, se va a ir en el centro, que me ha gustado el rey y gol, 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 gol. Gol, gol, que eighth man roll, apareció en rock y gol, poniendo el nota necesario con esta torre de poca música, para decidir que en 28 del segundo, tiempo 9, se pone río de menteja, por 1-0. En qué momento que llegó el gol, profe Increíble, cuando faltaba el aire en la cabina Como el roquebol es picotero Esta vez lo soñaste, Carvex Lo soñaste y se te cumplió Querías hacer un gol Y qué gol que hizo el roquebol, Carvex Se encontró las pelotas Definió con pierna izquierda Y ahora el tele, sí El tele al golpe y ganó en Matadero, 0-0 Seguirá en el tiro, libre, fuera nuevo Chicago, 48 minutos en el segundo Tiempo, se vive en el centro Saltan todos en la cabeza de nadie Le van a pegar por allí, es la bota Y la noche de hueco, pero puede llevar Puede llevar Pegale, regalícete de más, pegale, corre el rato Pegale, querida, no te lo pide más Pegale, le pide más ¡Gol! 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 que íbamos un gol así, ¿no? Un gol que el arquero rival va a buscar al área, esto va para la presentación del fútbol permitido, el gol, el gol, la corrió el Rastafili por todos lados y terminó decidiendo tras la salida del último defensor que quedaba en la línea, Temporley ganó los a cero, el Celeste de Lira con esa victoria y nos vamos como yo lo había soñado en esta noche ganando al Beranger, dije a la mañana que Temporley ganaba con un gol de Cervex, por suerte me lo cumplió, ahí está, los sueños a veces se cumplen querido profe, el partido se terminó con aquí el gol de Apurina, señoras y señores, disfrutada, cerrero, entre la gente de Chicago Cantor, me parece que este es un lindo gesto para destacar, en vez de estar rompiendo las cosas están cantando y aventando por su equipo.